Gracias, Yulisa Cépedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Decía anteriormente sobre las cooperativas que varios organismos internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional, le ha estado advirtiendo a las autoridades dominicanas sobre la necesidad de que las cooperativas, las entidades que realizan actividades de intermediación financiera sin ser bancos, sean reguladas, refiriéndose a cooperativas que realizan actividades de intermediación financiera. Entonces, más o menos a mediados de 2018, una organización llamada Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, que es la AIRAC. La AIRAC es una entidad que reúne como 16 cooperativas en el país, pero son 16 cooperativas que representan alrededor de 50 mil o 55 mil millones de pesos en activos y son las únicas cooperativas que se regulan a sí mismas y son las únicas que cumplen año por año con la presentación de sus estados financieros a través de su propia institución, no del IDECOP, sino que ellas tienen un portal, usted entra al portal de la AIRAC y ahí usted ve cómo esas instituciones están organizadas y presentan sus estados financieros. Usted entra al portal del IDECOP y usted no encuentra estados financieros de ninguna cooperativa. Entonces, la AIRAC, junto con la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, que son también como 13 o 14, entre todas son como 30 cooperativas que expresaron su apoyo a la iniciativa de la autoridad monetaria de ser reguladas las entidades de economía solidaria, como se le llama, a través de la superintendencia de bancos en los casos de las que realizan actividad de intermediación financiera. Mientras que las que no realicen actividades de intermediación financiera serían reguladas por el IDECOP, pero ya transformado en lo que se conocería como la superintendencia de cooperativas. Cuando la AIRAC expresó su apoyo a la iniciativa de la Junta Monetaria, junto con la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, inmediatamente salió el CONACOP, el Consejo Nacional de Cooperativas, que presidía y que todavía tiene un gran control en ella, el señor Furcal, Julito Furcal, para expresar su oposición a que las cooperativas pasaran a ser reguladas por la autoridad monetaria. Porque las cooperativas no eran entidades de intermediación financiera y por eso entonces tenían que oponerse, porque no iban a aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Entonces decían que la AIRAC no tenía la autoridad para representar a las cooperativas, porque la AIRAC eran muy pocas cooperativas, apenas 16 cooperativas. Sin embargo, la AIRAC reúne a las cooperativas que sí se autorregulan y se autorregulan con puntualidad. No estoy diciendo que las otras no se autorregulen. En eso el Banco Central incluso publicó un comunicado donde hacía constar que las cooperativas a mediados o hasta finales del 2017, más o menos, finales del 2017, tenían activos por alrededor de 120 mil millones de pesos, 118 mil millones de pesos. De esos 118 mil millones de pesos, 55 mil millones de pesos eran activos que estaban en las cooperativas asociadas a la AIRAC. Y los otros 62 mil, 64 mil millones de pesos eran activos que estaban reunidos en otras cooperativas que se contabilizaban alrededor de 800 en ese momento. 800 cooperativas. ¿Reguladas por quién? Por el IDCO, que nunca ha sido un regulador efectivo de las entidades de economía solidaria, como se le llama. Bueno, pues, posteriormente, se llegó entonces al acuerdo de elaborar un anteproyecto de ley que creara la superintendencia de cooperativas. Ese proyecto se realizó, se elaboró en coordinación con el Banco Central, la Presidencia de la República, para crear una especie de código de cooperativas. Y de ahí va a surgir la superintendencia de cooperativas que iba a transformar al IDCO. Y entonces ahí se iban a regular o están llamadas a ser reguladas todas las cooperativas que no realizan actividades de intermediación financiera, que son las cooperativas gremiales, las de maestro, de médicos, las cooperativas de servicios múltiples, las cooperativas agropecuarias, las cooperativas de trabajo. Esas cooperativas, entonces, pasarían o seguirían bajo la regulación del IDCO, pero ya no del IDCO que conocemos, sino de una superintendencia de cooperativas. Bueno, pues en eso, la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados es la que estaba conociendo ese proyecto de código cooperativo. Y en eso se llegó a un acuerdo. Hace apenas un año, el año pasado, en el año 2019, se llegó a un acuerdo para consensuar el proyecto, porque no terminan de consensuarlo. Ah, bueno. ¿Quiénes llegaron a un acuerdo? La Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, junto con el IDCO que dirigía en ese momento Julio Maríñez. Repito, Julio Maríñez, que estaba ahí por un pago de una cuota política de un partido aliado, de parte del Partido de la Dirección Dominicana, que era el partido, en ese momento, el Partido Revolucionario Dominicano. No por ser un regulador en sí mismo, pero bueno. Y otro acuerdo, el mismo acuerdo también con el Consejo Nacional de Cooperativas, que en ese momento lo presidía Julito Furcal. Pues en ese acuerdo, entre los aspectos que se le incluyó ese acuerdo, ¿ustedes saben qué estaba? Bueno, crear un fondo de contingencia para sustentar cualquier tipo de situación de quiebra de alguna cooperativa, como lo que se conoce como el encaje legal en el sector financiero, que el encaje legal es como de un 12%. Bueno, un fondo de contingencia en las cooperativas, en la superintendencia de cooperativas, que sería el equivalente al 1% de los excedentes de las cooperativas. Entonces ese 1% se utilizaría para crear un fondo de contingencia, que sería administrado por la superintendencia de cooperativas. Y también se proponía crear otro fondo de 1% de los excedentes de la cooperativa. ¿Ustedes saben para qué? Para el sustento de las entidades que agrupan a las cooperativas. Es decir, de ese 1% de los excedentes se le va a dar la mitad al CONACOP, al Consejo Nacional de Cooperativas, para que pudieran sustentarse, el Consejo de Cooperativas, que es una entidad, o es un gremio que agrupa a las cooperativas, no debería recibir una porción específica de los excedentes de la cooperativa, que son excedentes que son de los ahorritas de la cooperativa. Ah, no, un 1% del excedente para el CONACOP, la mitad, y la otra mitad, ¿ustedes saben para qué? Para las asociaciones que agrupan a las cooperativas y que son afiliadas al CONACOP. O sea, que el CONACOP iba a recibir 1% de los excedentes de la cooperativa. Ese fue el acuerdo a que se llegó para darle salida a ese proyecto, que todavía no se le ha dado salida. Todavía hoy día el proyecto está en el Congreso Nacional. Todavía hoy día tenemos al IDECOP, que opera con deficiencia, que opera con deficiencia. Y repito, yo invito a que entren al portal del IDECOP. Entren al portal y busquen las estadísticas de las cooperativas de este país. Busquen en el portal del IDECOP cuántas cooperativas hay en el país. Y busquen la lista. Como ustedes pueden entrar al portal de la Superintendencia de Bancos y buscar cuántos bancos múltiples hay en el país. Y ahí aparecen todos con sus activos, con los nombres de los directivos, el consejo directivo de cada banco, la cantidad de empleados que tiene cada banco. Aparece también en la Superintendencia de Bancos la cantidad de asociaciones de ahorro y préstamo que hay en el país. Sus consejos de administración, sus activos, la cantidad de empleados que tienen, hasta la cantidad de cajeros que tienen automáticos. Usted entra a la Superintendencia de Bancos y encuentra también la cantidad de bancos de ahorro y crédito que también son regulados por la autoridad monetaria y de corporaciones de crédito. Con todos los detalles, nombres y apellidos de sus directivos, estados financieros al día y todo lo que tiene que ver con la transparencia que debe caracterizar a entidades que administran recursos de personas que depositan su dinero para ahorrarlo ahí. Pero las cooperativas que deberían ser reguladas entonces por el IDECO, como son regulados los bancos por la Superintendencia de Bancos, no tienen absolutamente nada de información con relación a esas entidades de economía mutualista. No hay forma de que usted encuentre ahí un estado financiero actualizado de una cooperativa. Entonces yo le digo, ¿para qué está esa entidad de regulación, el IDECO? ¿Para qué? Si no regula. ¿Cuántas cooperativas hay en las repúblicas dominicanas registradas en el IDECO? Ni siquiera eso lo informa el propio IDECO. De esas cooperativas, ¿cuántas tienen sus estados financieros al día con relación al cierre del año 2019? ¿Cuántas? Y les apuesto que no llegan a un 1%, pero no solo eso, sino que ni siquiera están publicadas en el portal del IDECO, donde deberían estar publicados esos estados financieros. Esa es la situación, señores, de un sector que es verdad que funciona de manera adecuada, un sector sobre el cual no se conocen muchos escándalos, no porque no los haya. Un sector sobre el cual no se conocen muchos escándalos, porque prácticamente se autorregulan ellos mismos. Y como se autorregulan ellos mismos, y los directivos son ellos mismos los que se viven ocultando y guardando información, entonces no salen a relucir las situaciones que pudieran ser escandalosas. Y tampoco salen a relucir las situaciones que pudieran ser escandalosas, porque ¿quién las audita? ¿Quién hace un levantamiento de las auditorías correspondientes a la presentación de estados financieros de las propias cooperativas para determinar? Vea acá, pero aquí hay algo raro, mira, aquí falta esto, aquí falta aquello, ¿no? Entonces, no es que no hayan irregularidades en algunas cooperativas, como hay otras que operan de manera muy efectiva, que operan de manera muy transparente. Pero ustedes saben por qué operan de manera efectiva y transparente, porque se autorregulan ellas mismas, porque sus socios y sus directivos son personas de cierto respeto en las comunidades donde operan esas cooperativas. Y entonces, bueno, dicen, no, señores, nosotros nos debemos a nuestra comunidad, a la ciudadanía, a nuestros ahorrantes, porque son gente seria, porque la mayoría de este país y la mayoría de los seres humanos y de los dominicanos son gente honorable y gente seria. Pero hay otras cooperativas donde usted no sabe qué ocurre. ¿Y por qué no se producen situaciones escandalosas? Bueno, porque nadie lo va a encontrar. La única forma de que se producan situaciones escandalosas y que nos enteremos es si dentro de las mismas cooperativas alguien dice, señores, esto hay que denunciarlo. Aquí hay una irregularidad. ¿Por qué? Porque la propia autoridad reguladora no hace ningún tipo de inspección en esa dirección. Lo que se ocupa aquí es de ver que, ah, bueno, mira, la asamblea, va un representante del IDECOP, supervisa que la asamblea se realizó, se cumplieron, se hicieron, se rindieron los informes correspondientes y muy bien, entonces la cooperativa que siga funcionando. ¿Y dónde está el estado financiero? El estado financiero de este año, del año pasado. ¿Dónde está su estado financiero auditado, debidamente auditado por una firma de contadores públicos? No, no lo hay. Entonces, el sector cooperativista, que está amparado principalmente en el Consejo Nacional de Cooperativas, en el CONACO, sale a gritar de que se habla de regulación. De inmediato salen a pegar el grito. Cuando aquí se habla de regular a cooperativas, de una vez pegan el grito. No, espérate, no. Nosotros no, porque nosotros estamos bien regulados. Nosotros tenemos nuestra regulación y nuestra regulación es adecuada. Y ustedes fíjense que nunca ha habido escándalos como hubo en el año 2003. Así mismo que argumentan. En el año 2003 hubo escándalos aquí de quiebra de banco financiero. ¿Cuántas veces ha habido escándalos de quiebra de cooperativas? Claro que no lo hay en los escándalos. Los escándalos no los hay porque automáticamente se vivimos ocultando entre ellos mismos. Y el mismo IDECOP le da una especie de chances, una especie de plazos para que entonces se regularicen cuando tienen situaciones. Mira, aquí hay una situación de tal o cual cooperativa. Ah, no, mira, vamos a darle un plazo para que entonces arreglen eso, organicen eso para evitar escándalos. Para evitar escándalos, oigan, señores. Así es como funcionan las cooperativas en este país. Y eso de la regulación dual, de que una parte de las cooperativas sea regulada por las entidades monetarias y otra parte por una superintendencia de cooperativas. Eso existe en varios países del mundo. En Uruguay, en Perú, en Paraguay, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Honduras, en México. Países que tienen regulación dual. Las cooperativas que hacen intermediación financiera son reguladas por la superintendencia de bancos y las cooperativas que no hacen intermediación financiera, entonces son reguladas por una superintendencia de cooperativas. Aquí no hemos podido sacar ese proyecto de ley del Congreso Nacional. Así de bien reguladas andan las cooperativas en la República Dominicana. ¡Suscríbete al canal!